Hola, me llamo Yolanda Miralles, soy veterinaria, trabajo en la Universidad Miguel Hernández en Alicante y pertenezco a la Junta de ESECAL desde hace un par de años. En nuestra universidad vamos a conocer el mundo del animal del laboratorio de varias maneras, entre otras cosas pues por un lado tenemos una página de transparencia en nuestra web donde colgamos las actividades relacionadas con los animales de laboratorio que se van realizando, también hemos realizado jornadas tanto para adultos como para niños en las que se explica la ciencia de una manera más sencilla. También hemos dado charlas en algunos de los grados de la universidad sobre la necesidad que hay del uso de animales en la investigación, ya que todavía no podemos utilizar los métodos alternativos completamente. Y también, bueno, entre otras cosas que hemos hecho, hemos pasado visitas a las instalaciones del animalario tanto para institutos como para el personal universitario de allí, de la Universidad Miguel Hernández. Creo que el mayor reto a la hora de divulgar es conseguir llegar a la población general, ya que muchas veces las actividades de difusión que realizamos se quedan más cerca del ámbito científico que del público al que pretendemos llegar. Es importante que estas actividades se realicen con un lenguaje muy sencillo para que las personas que no están relacionadas con este ámbito puedan comprender lo que queremos transmitirles perfectamente. Considero que participar en este evento es una gran oportunidad para acercar relaciones entre el mundo científico y la sociedad y también para poder dar a conocer nuestra realidad sobre el mundo de los animales de laboratorio.